En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos viene a sanar y a liberar de todo mal esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús se retiró con sus discípulos a la vía del mar y lo siguió mucha gente de Galilea Al enterarse de lo que hacía también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara Porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo Y los espíritus impuros apenas lo veían se tiraban a sus pies diciendo Tú eres el Hijo de Dios Pero Jesús se les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto Es evidente que las personas de ayer, de hoy Percibimos como de Jesús se irradia un poder, una fuerza liberadora y de sanación impresionantes Y por eso que todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre Jesús Hasta ese extremo, con el anhelo de tocarlo De pensar quizás que con sólo tocar el borde de su manto que harían sanos La esperanza cifrada en el poder de esa nación es la fe de estas personas Y al observar esa fe, Jesús realiza conforme a lo que esperan A muchos les dirá de hecho, tu fe te ha salvado, vete en paz, no vuelvas a pecar Que también nosotros, con esa humildad y valentía, con ese arrojo de determinación Del que no hubo en la fe, sepamos acercarnos a Jesús Fuente de toda sanación Y confiarle humildemente en nuestra súplica Cuánto necesitamos que Él nos libere Cuánto necesitamos que Él nos sane No sólo del cuerpo, ante todo del alma Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios fuente de toda sanidad Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo